Blanca insistió mucho para que viniera, lo menos que quiero es molestar. Perdón por no haberte avisado, lo que pasa es que hoy fue un día especial para todos. Le iba a contar a mi papá, bueno, a Gustavo, que ya todo es un hecho y que todo está confirmado. Lo hablé con mi mamá, pero la verdad es que tuvo un día complicado y, bueno, no era el momento. Raro en mí que por primera vez piense en otra persona más que mí misma. Es más, te iba a pedir que hablaras con tu papá porque él por fin hoy me escuchó. ¿Federico? Sí, lo vi en la academia. Voy a ver a Lorenzo. Sí, vino a hablarme de Aurora, no sé si era de ti o de tu mamá. El caso es que se fue y no dijo nada. Bueno, ¿qué les parece si seguimos hablando en la mesa? Sí, siéntense. Ay, alitas de pollo. Por fin me salieron bien. Ya veo. Es que siempre le gustaron, pero la verdad le quedaba muy mal. Un padre y sus hijos. Dos hermanos. Hay una persona que está de más en esta mesa. Y esa soy yo. ¿A dónde vas? Tengo ganas de salir a caminar, pero... Compartan en familia. Pero, ¿por qué no te quedas con nosotros? ¿Te enojaste por algo? No, no. Por supuesto que no estoy muy feliz por ti y por ustedes. Yo voy a estar bien, no se preocupen. La señora ya sabe que llegó. Hasta mañana. Ahí está el champán. Aquí están las copas. Aquí estás tú. Y aquí estoy yo. Esta noche Vicky no viene a dormir, así que estamos completamente solos. ¿Sírves? ¿Y... ¿A qué se debe todo esto? Quiero brindar por nosotros. Gracias. No quiero a tu padre en mi cama. Te quiero a ti. Y quiero pasar toda la noche contigo. Es una lástima porque... Ya tenía planes para esta noche. Claro que esos planes pueden esperar. En cambio yo no. La que me tiene preocupada es la doctora Rosales. No sé, no la veo bien. Está nerviosa. No es la misma de siempre. Es que hay que comprenderla porque todo esto es una situación muy estresante. Ver a una persona que va a volver a la vida. Ella es joven, sí, pero... Es una excelente profesional. Esperemos que sea eso, porque a mí me tiene asustada. Pero en fin, no todos estamos preparados para afrontar algo así. Bueno. Oh, discúlpeme un momento. ¡Doctor! Me tienen cedada en la clínica. Ayúdeme. Tengo miedo. Aurora Ponce de León está viva. Doctora Rosales. Siempre hay un tiempo de marchar. Aunque no haya un lugar a donde ir. Aunque el pasado vuelva. Tengo una hija de 20 años. Un amor... Divorciado. Y la sensación de que el tiempo perdido no se puede recuperar. De que lo que pasó, pasó. Y lo que se perdió, ya no vuelve a ser igual. Aunque uno camine por los mismos lugares. Ni el camino ni uno, son los mismos. Lo mejor es no pensar en nada. Ni en nadie. Solo dejarme llevar. Sí. No pensar. Fluir. Sentir. Bailar. Tengo 20 años. Me morí. Volví a vivir. Quizás esta nueva vida me obligue a volver a empezar. A tener nuevos sueños. Duren lo que dure. Que el ayer no puede volver. Es imposible. Solo me queda el hoy. Amor. Si llegaba al final, me ahogaría en un mar de dolor, amor. Si no hubiera esa voz, ¿qué me hace contima lo que soy, amor? Si llegaba al final, me ahogaría en un mar de dolor, amor.